Hoy también damos gracias a Dios por una gran figura de la historia de la Iglesia y de la cristiandad, Santo Domingo de Guzmán. Y justamente tuvo la gracia a él de contemplar la gloria de Dios y la miseria de la gente para poder predicarle el Evangelio. Pero lo predicaba más con la lágrima y con las oraciones que con la letra. Y la gente se quedaba prendida de él y lo seguía. Y así a los que lo seguían le llamó Dominico y Dominica. Bueno, viste, Santa Catalina de Siena, por ejemplo, Las Catalinas. De ahí viene todo esto porque fue un gran santo contemporáneo de San Francisco de Asís. Se volvieron hasta amigos, tal vez un poco competentes, hacían competencia. Uno predicaba más en Francia y España, Francisco, Italia y arriba los países alemanes. Bueno, pero todo para dilatar el reino de Dios. Frente a la corrupción de la Iglesia y de los tiempos y la poca gana de la gente de alabar a Dios, ellos dedicaron su vida y es lo que necesitamos todos y cada uno. Y el Evangelio de hoy nos habla del capítulo 14 de Mateo, la tormenta en el lago. Vamos a escucharlo porque realmente es un paso muy, muy interesante. Un poco largo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Todos los detalles son maravillosos, pero no se puede explicar todo, ¿no? Después subió a la montaña para orar a solas. Y la oración era la intimidad con Dios. Al atardecer todavía estaba allí solo y la barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. Y a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, decían, y lleno de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Bueno, hasta aquí vamos a leerlo. Ahora yo quisiera invitarlos a que hagamos una oración. No basta multiplicar los panes como hizo Jesús. No basta quedarse en la oración durante toda la noche o remar sobre el lago. Hay que tener la presencia de Jesús en nuestra vida. Los tiempos son fatales. La gente no quiere saber nada de la iglesia de Jesús, de la predicación, pero es justamente a esta gente que Jesús nos envía y nos invita a hablarle de Dios. La gente que está perdida en las redes sociales o en la droga, en las adicciones, tienen una profundísima hambre de Dios. Para esto le pedimos la intervención de Jesús. Sálvame. Amén.